¿Te sorprendió esta posibilidad, Mario? Bueno, no, sí, hace tiempo que venimos esperando una chance. La verdad que muy agradecido a la institución por la oportunidad que tenemos. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor estos partidos para ver si podemos mejorar en la tabla y sacar el equipo de la situación que está. ¿Qué te pidió el presidente cuando hablaste con él? No, básicamente que bueno esta situación, como él me dijo a mí, hay que apagar el incendio. Así que ya nos ha tocado anteriormente situaciones similares. Esperamos que confiamos en el trabajo y esperamos poder que el equipo se recupere y poder pelear hasta el final. ¿Es brava la tarea de bombero entonces? Y lo que pasa es que con los equipos que van primero y 10 puntos adelante no te llaman nunca. Esta es un poco la realidad de los entrenadores. Así que, por sobre todas las cosas, muy contento por tener la posibilidad de trabajar nuevamente y tratar de dar lo mejor para estar a la altura del equipo.